Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y mira lo que continúa diciendo Y no cayó porque estaba fundada alza tu mano arriba Dale gracias a Dios por la palabra Yo creo en el mover del Espíritu Santo pero aquí yo no quiero emociones Gloria Señor hay unos que se encienden con la batería el piano el bajo No la palabra yo creo que es suficiente para alguien pueda alabar a Dios aquí Con la mano arriba repita conmigo Señor en esta noche yo sé que estás en este lugar Habla mi corazón te escuchamos amén Dile al que está a tu lado dile los vientos se están soplando Y el río está dando con ímpetu díselo a alguien Ve a donde alguien y díselo los vientos avísale a alguien Los vientos están soplando y el río está dando con ímpetu Ahora entiendo a Jesús cuando le dijo a los discípulos Llegará la hora que ustedes me dejarán solo pero no estoy solo El Padre está conmigo Se me dejaron aquí solo pero el Padre está conmigo ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí? ¡A su nombre! Gloria al nombre del Señor Me llama la atención esta parábola que Jesús habló Luego uno de los últimos sermones en el monte Jesús termina con esta parábola Concluyendo el sermón del monte Estaba haciendo esta referencia a la audiencia En decidir entre Él y los líderes religiosos Con lo que marcaba una línea divisora Entre la persona de Cristo Y entre otros cimientos ¿Cuántos adoran al Señor? Un escritor dijo que la evidencia De un verdadero creyente Es el que escucha la palabra de Dios Y la obedece Te lo voy a repetir La evidencia de alguien que realmente Tuvo un encuentro con Dios Es el que escucha la palabra de Dios Y no solamente la escucha Sino que también la obedece Gloria al Señor Creo que Santiago en una versión Creo que el capítulo 22 dijo Sean oidores Amén Hacedores de la palabra Escúchelan con gran detenimiento Para que la pongan en práctica Gloria al nombre de Jesucristo Me llama la atención Óyeme bien En esta parábola Dios contestó muchas preguntas Que yo tenía Y tal vez también Tú las has tenido también Durante las temporadas De calor Lo que le llamamos el verano En Galilea Las tierras parecían Ser resistentes Parecían Ser estables Ser fuertes Y los que construían En ese tiempo Si eran insensatos Construían sobre la superficie De la tierra Y hacían sus cimientos Y levantaban sus casas Pero los sensatos Sensato es alguien Que piensa Antes de actual Analizan el terreno Lo estudian Y empiezan a cavar Bajo tierra Hasta encontrarse con Áreas sólidas Donde hay rocas Amén Donde ellos pueden Levantar el cimiento Para entonces Fundar La casa Ahora bien Así como la casa Que construyó El insensato Podría tener La misma apariencia De la casa Que construyó El sensato Un escritor Llamado Jimmy Suaga Dijo Que mientras El sol Brilla Ambas Casas Podían parecer Estalestables Ambas Casas Podrían parecer Ser buenas Pero Jimmy Dijo Pero cuando Llega La adversidad Se diferencia La una De la otra Gloria al Señor Yo le preguntaba A Dios Sobre los fundamentos En la iglesia Gloria al Señor Y me llama la atención Porque a veces Pensamos Que el problema Fue el lugar O el problema Fue los materiales El problema No fue los materiales Ni el lugar El problema Fueron los constructores Porque tú puedes Comprar materiales Buenos Pero si los pones En las manos De un constructor Que no tenga La experiencia De construir ¿Podrá alguien Alabar a Dios Aquí? Entonces el sensato Analiza primero Para fundar Su casa Pero hay algo Poderoso aquí Yo me preguntaba ¿Por qué tantos Ministerios Cayendo en estos Tiempos? ¿Por qué tantos Matrimonios Cristianos Están en procesos De divorcio? ¿Por qué líderes Religiosos Están en un estado De depresión? Gloria al nombre Del Señor Yo le preguntaba A Dios ¿Cómo es posible Que las iglesias Estén vacías Cuando estamos Viendo continuas Campañas De personas Danzando Hablando lengua Alzando la mano Y Dios me contestó Y me dijo Hay una diferencia Cuando los escribas Y los fariseos Escuchaban las palabras De Jesús Se emocionaban Pero no hacían Un compromiso De fe con Él Y el problema Que estamos teniendo Es que tenemos Una generación Que lo que quiere Es infundir Un mensaje De motivación Y la gente Danza La gente Habla lengua La gente Se enciende Pero se emocionan Con las palabras Que predica El predicador Pero no hacen Un compromiso Dile a alguien Hazle un compromiso Con Dios Y mira lo que dice Y descendió ¿Qué descendió? Lluvia En Puerto Rico No todas las lluvias Son iguales A veces caen Llovinitas Y decimos Solamente lloviendo Un poquito Refresca la tierra Tal vez incomoda Para hacer ciertas cosas Hay lluvias Que duran horas Pero creo que De la lluvia Que Jesús Se refería En esta parábola Era una lluvia Duradera Porque hizo Que los ríos Se salieran De su causa Y cuando Cae mucha lluvia Aquí en este país Y prendemos La noticia Lo primero Que empezamos A escuchar Es ¿Quién se hundió? ¿Quién se murió? Que casa Se derribó Son las noticias Que escuchamos Cuando descienden lluvias No de una hora No de Levanta la mano Y alaba Sino una lluvia Duradera Dile al que está A tu lado La lluvia Que está cayendo Es duradera Díselo Descendió lluvia Y los ríos Se salieron De la causa Y empezaron A dar Con ímpetu Paréntesis Isaías Habló Una palabra Profética Donde dijo Vendrá El enemigo Como río Pero el espíritu De Yahweh Levanta la mano El espíritu De Jehová Levantará Ahora No podemos Repitar Repetir Todo lo que Escuchamos Hay que detener Sin dagar A que se refería Esta profecía Levantará Bandera En la antigüedad No había manera De cuando Tú te adornabas De un terreno Te dieran un título Como el que te dan En este tiempo Para identificar Los terrenos De los dueños Ellos ponían Una bandera Y le ponían Su nombre Lo que pude entender Es que Dios Estaba diciendo El enemigo Se va a levantar Contra tu casa Pero lo primero Que va a tener Que ver Es mi nombre Allá va Alguien aquí Levanta la mano Lleva a Dios En esta noche Es imposible Que en medio Del río Salido de su causa Uno pueda Levantar Una bandera Pero Jesús Está diciendo El enemigo Vendrá Como río Pero yo Levantaré Mi bandera ¿Cuánto le da Un aplauso Al rey de reyes? Y dice Y soplaron Y soplaron Los vientos Los que viven aquí Y experimentaron La temporada Cuando María Golpeó este país Los vientos Que soplaron Arrancaron Casas Completas Y las derribaron Pero hubieron Otras Que fueron Azotadas Por los mismos Vientos Y permanecieron Yo me pregunto ¿Por qué si una iglesia Escucha un mismo mensaje Unos permanecen Y otros retroceden? El problema No está en el mensaje El problema Está en el que Escucha el mensaje Levanta la mano Aquí en esta noche Vamos Y alaba a Dios Y soplaron Los vientos Una pregunta ¿En dónde Habitan los espíritus Inmundos? ¿En dónde? En los aires Y en dónde Pablo dijo Que Dios puso la iglesia En los lugares ¿Qué? ¿Y dónde están los espíritus De hueste de maldad? Por eso hay una guerra Que hay que librar En los aires En el espíritu Yo pensaba Que alguien Aquí en la bala Vio fuerte Los vientos Y la alguien Los vientos Están soplando Avíselo Pero te voy a Acordar algo Tú no te puedes Olvidar Que aunque los vientos Estén soplando Contra tu vida Cuando Dios Creó al hombre Lo primero que Dios Hizo fue Sopla el viento Levanta la mano En ti Hay el viento De Dios Que va a contrarrestar Los vientos Del enemigo Los vientos Sama Calla Luma Allá Sama Los vientos Que están soplando ¿Sabes qué? Cuando los vientos Fuentes Soplan Pueden destruir Todas las flores Pero jamás Podrán detener La temporada De primavera Déjame darlo Otro segundo Atrás Y descendió Que lluvia Diga conmigo Lluvia Yo quiero Darte entender algo Que la lluvia Que descendió No fue una lluvia Eterna Es una lluvia pasajera Que el río Quedaba con ímpetu No era un río Que iba a dar Por toda una vida Lo que te estoy diciendo Es que la lluvia Que está descendiendo Es temporera Que los vientos Que están soplando Son temporeros Pero si tú pones Tu confianza En Cristo Vas a permanecer Y soplaron Los vientos Y la casa No cayó Porque estaba Sobre la roca Una de las naciones Más poderosas Estados Unidos Lo que están repitiendo Continuas veces Lo que sale de su boca Es crisis Lo que sale de su boca Es colapso Dijeron días atrás Que Manhattan Se está bombiando Y la humanidad Está desesperada Puerto Rico Y el mundo entero Está viviendo Un tiempo De vientos Contrarios Un tiempo Donde el río Está dando Con ímpetu Levanta la mano Y alaba a Dios Aquí Y aquí no va a permanecer Las muchas lenguas Que tú hables Aquí no va a prevalecer La corbata Que te combina Con los zapatos Aquí va a prevalecer Una fe Cimentada En lo que pasó En la cruz Y en Jesucristo Lo que pasa es Que el mensaje De Jesús No despierte emociones Hay un refrán Que dice Que el que le caiga El sello Ya casi nadie Quiere predicar De Jesús Hay una gran encomienda Un gran legado Que se dejó En el olvido Y tenemos Una generación Que sabe predicar Pero cuando llega El día malo ¿Qué? Sale corriendo Se cae Porque pensamos Que alguien Ya tiene El llamado De Dios Porque cantó Una canción Y la pegó Y todo el mundo Empezó a darle Like En las redes sociales Ya los queremos Tener en todas Nuestras campañas Gente sin fundamento Gente sin cimiento Y tiene que volver Otra vez Lo básico A las iglesias La Biblia La oración El ayuno Levanta la mano La santidad De Dios ¿Dónde está Los creyentes Que dicen Yo camino Contra todo pronóstico Contra toda predicción Del enemigo Yo voy a seguir Caminando Hacia mi objetivo El salmista Una y otra vez Repetidas veces Decía Él es mi roca Él es mi refugio Él es mi pastor Y si es mi pastor Nada me va a afastar El problema Es que estamos poniendo La confianza En los hombres Y cuando confiamos En los hombres Es una fe inexistente Inestable Que cuando los vientos Los soplan Eres fácil De mover A la hora de predicar Hay que tener La suficiente madurez Como dijo La sierva ahorita Que aquí no estamos Compitiendo unos con otros Yo no voy a predicar El mejor mensaje Que yo tenga estudiado Para impresionar Porque estamos bien Casas siendo derribadas Amén La tasa El divorcio Sigue aumentando Divorcios Siguen aumentando Los suicidios A diario Son drásticos Casi todos los días Recibimos llamadas De personas Gritando y diciéndome No aguanto más Me quiero quitar la vida Y no estoy hablando Con personas Que no le sirven A Dios Estoy hablando De líderes Que presiden Juventud Que presiden Damas y caballeros Que tienen posición De copastor y pastor Nos han llamado Para decirme No aguanto más Los pensamientos De suicidio Me tienen loco Y cuando tú estás Cuando el fundamento Es sobre la roca Diga conmigo Hay estabilidad Y que es estabilidad Cuando alguien Recibe Corpes fuertes Y lo llevan De emergencia Al hospital Lo primero que pregunta El familiar Que lo ama Cómo está el paciente Y si el paciente Le dice Está estable Significa Que volvió A su posición natural Los que tienen La fe en Cristo Los que están Amén Cabando hondo Preparando primero La zapata Levanta la mano Y alaba a Dios Que no están pendientes A grabar videitos Por Facebook Para que te inviten Que no están pendientes A grabar a los hombres Todavía hay guerreros Anónimos Que dicen Yo estoy haciendo La zapata Que ellos siguen Emocionados Que ellos siguen Alborotando la ciudad Levanta la mano Y alaba a Dios En esta noche Para escoger Pastores Evangelistas Ya no hay Lo requerido De años atrás Si tú te conviertes Y eras asesino Mañana puede viajar Las naciones Y esa es la mogolla Que estamos teniendo En estos tiempos Que ya no estamos Dándole estima A los que pagaron Precios por muchos años A los que se criaron En el Evangelio Levanta la mano Y alaba a Dios Ahora le estamos Dando el altar Al más que es a la gente Pero no Al que trae Poder Dios Sobre la tierra Sobre la tierra Y Puerto Rico Y el mundo entero Necesita Escuchar Poder Dios La Biblia dice Que la fe viene ¿Por qué? Y el oír ¿Qué? La palabra de Dios Oír Para los judíos Significaba Obedecer Pero tenemos En este tiempo Cristianos En nuestras iglesias Que tienen El oído Del lagartijo Que le entra El mensaje Por un oído Yo no vengo A profetizarte Que se acerca Tu mejor temporada Yo vengo A profetizarte Que si no Te agarra De Cristo La tragedia Que va a experimentar Azul Los músicos La tragedia Que vas a enfrentar En tu casa Si ahora Que estás a tiempo No te empiezas A cimentar En la palabra De Dios En los simientes De Dios Y la casa No cayó ¿Por qué? ¿Sobre dónde? Sobre la roca ¿Y quién es la roca? ¿Y por qué Cuando el espíritu Inmundo Vuelve y ve a la casa Que no está Cristo ¿Qué hace? Siete más Julián Satanás Cuando zarandea Los matrimonios Si ve que En ese matrimonio Lo que hay Es apariencia Satanás Cuando zarandea Tu casa Si ve que En tu casa No está Jesús Jesús andaba En una barca Y junto a él Estaban los discípulos Y los vientos Empezaron a soplar Las aguas Empezaron a golpear La barca Que ellos andaban Se empezaron A desesperar ¿Sabe cuánta gente Aquí hay desesperada? Que están a punto De cometer una locura Y empezaron A gritar Señor Despiértate Que padecemos Jesús se despierte Y lo primero Que hace es Viento Mal Y ellos dijeron Wow El viento Y el mar Lo obedecen ¿Quién es este? Ahí está el problema Que muchos Le sirven a Dios Pero no saben ¿Quién es él? Andaban con él Pero no sabían ¿Quién era él? Hay gente Que alaban a Dios Pero no saben ¿Por qué alaban a Dios? Hay gente Que se congregan Pero no saben ¿Por qué se congregan? Y Jesús le dijo Hombres de poca fe Hombres de poca fe Hombres de poca Y la Biblia dice Que se hizo grande Bonanza Estado de tranquilidad De paz La bonanza No ha llegado A tu matrimonio Porque estás Acudiendo A comprar Un regalo Un regalo De flores Y los demonios Siguen atormentando Tu matrimonio Te endeudaste Con la tarjeta Y te fuiste De vacaciones Y los trastes Siguieron volando Porque están En un terreno Inestable A las dos casas Podrían parecerse Estar pintada De la misma manera Pero cuando La adversidad Se manifestara Iba a revelar La identidad De cada casa Y la adversidad Va a llegar Los vientos Van a soplar Y van a revelar Si esto está Fundamentado En las emociones O está Fundamentado En la roca Que es Cristo Jesús ¿Cuánto le da Un aplauso al Señor? Yo quiero ser Preciso Ya termino Yo creo que Para buen Entendedor Pocas palabras Aquí tú sabes El estado espiritual De tu vida Que quieren pelear Contra un ser espiritual Orando cinco minutos Al día Aquí hay que pasar Tiempo con Dios A veces queremos El micrófono Queremos la posición Pero desconocemos Las zapatas Que levantaron Muchos ministerios Por año Para que hoy Dios le estuviera Dando la oportunidad De llevar el mensaje De Dios A los oídos Mientras Dios Lo lleva al corazón Porque mi responsabilidad No es levantarte la mano No es tenerte Como un control De carrito remoto Levanta la mano Baja la mano Ponte el pie Siéntate La palabra Si no te hace alabar a Dios No la vas alabar De ninguna manera Si la palabra Que es viva Que es eficaz Que es bellavera No trae rompimiento A tu vida Pero eso dije Que el problema Dile el que está a tu lado No eran los materiales De la construcción No era que una casa La hicieron con cemento Y la otra de madera Dice que una fue Fundamentada en la roca Y otra en la arena Tal vez fueron A la misma ferretería Tal vez compraron Todos los mejores materiales Pero es como ponerle A alguien a construir Algo que ni tiene La mínima idea Como se comienza Y hay muchos ministros Que están predicando Sin haberle investigado Como es que se comienza Un ministerio Cuando pueden alabar A Dios aquí Por eso hoy vemos gente Que alborota la ciudad Pero mañana preguntamos Por ellos Y están apartados O cayeron en la doctrina De demonios En la doctrina de engaños Porque el que no está Porque el que no está en la roca El que no está enfocado En Cristo En Cristo Puesto los ojos Es Jesús El autor y el consumador De la fe Deja de estar mirando Los hombres Deja de estar siguiendo Los hombres Siga a Cristo Y nunca Vas a cambiar Pero están los insensatos Ministrando Y los hijos de Seba Le están diciendo ¿Quiénes son ustedes Muchachos? Sabemos quién es Pablo Y sé quién es Jesús Pero ustedes ¿Quiénes son? Hay que bajar Los insensatos Del altar Y hay que volver A subir al altar Aunque no tengan fama Pero tienen la unción De Dios Tienen el poder De Dios ¿Dónde están los que Alaban a Dios Aquí en esta noche? Con esto Hablo llamado Pregunto Si el enemigo Hoy viniera Como río La bandera De Jehová Estará en tu vida Como dejándole Saber al enemigo Este territorio Es mío No te puede meter Porque si del cielo Te votaron Alguien más fuerte Si del cielo Te votaron